Bien, hoy estamos aquí en el Distrito Sur explicando el trabajo que hemos hecho desde la Delegación de Servicios Sociales. En el modelo de ciudad que quiere, bueno, trabajar Izquierda Unida y que llevamos trabajando durante muchísimos años, poner en el centro de la acción política a las personas, poner al ser humano en el centro de toda la actividad que realizamos, es una de nuestras prioridades fundamentales. Y para eso desde la Delegación de Servicios Sociales llevamos trabajando estos cuatro años y por eso queremos seguir haciendo propuestas para seguir mejorando nuestra acción política. Y en eso, bueno, pues Juan Hidalgo es el que tiene todos los datos del trabajo que hemos hecho y sobre todo del que queremos realizar. Hemos pasado de un gobierno del Partido Popular en el anterior mandato que rescataba bancos a un gobierno municipal con Izquierda Unida que rescata personas. Hemos impulsado medidas como el mínimo vital de agua con EMAXA, hemos impulsado en la oficina de defensa de la vivienda que han parado más de mil desahucios. Llegamos en 2015 y estábamos en el furgón de cola de evitar esta trágica situación y actualmente somos la segunda ciudad en toda España que paramos y evitamos desahucios. A través de Vincorsa, de nuestra empresa pública, queremos en este próximo mandato impulsar la construcción de nuevas viviendas, viviendas públicas para colectivos como personas vulnerables, jóvenes y mayores. También a través de Vincorsa vamos a acometer la accesibilidad a edificios que no la tengan, de manera que las casas dejan de ser casas prisión, casas cárceles para esas personas que tienen una movilidad reducida. Cuestión que gobiernos en la Junta de Andalucía, tanto anteriormente con el Partido Socialista como actualmente con el PP, están haciendo dejación de esa función. La cuestión de la ayuda de emergencia. En ese rescate a la ciudadanía hemos invertido 7 millones de euros en estos cuatro años, frente al Partido Popular en el anterior mandato, que solo invirtió 2 millones. Queremos acabar con esa lista de espera, sobredimensionando la labor que tiene esta delegación. Hace falta personal y queremos en todo momento aumentar ese personal en esta delegación que la vemos prioritaria dentro del Gobierno de Izquierda Unida.